Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo un poco el hilo de la palabra comunicación, nos damos cuenta que el instrumento privilegiado de la comunicación es el diálogo. Y el título de esta segunda enseñanza es precisamente, ¿sabemos dialogar? ¿Sabemos dialogar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Es una de esas cosas que uno siente como si le preguntaran, estando en buena salud, ¿usted sabe caminar? ¿Usted sabe tomarse un vaso de agua? ¿Usted sabe encender un televisor? Son preguntas que parecen casi obvias. Nosotros sabemos expresarnos, o creemos que sabemos expresarnos, por ejemplo, en nuestro caso, en español, y varios de ustedes seguramente también en otros idiomas. Pero dialogar es mucho más que eso. ¿Por qué dialogar es difícil? ¿Y por qué dialogar es difícil especialmente con las personas que a veces nos interesan tanto y las amamos tanto? Muchos de ustedes tienen hijos. A ver, levantar esas manos. ¿Quiénes tienen hijos de ustedes? La gran mayoría. Bueno, muy bien, gracias. Tienen hijos. ¿Y cuántos de ustedes podrían decir, tengo una buena comunicación con mis hijos? No levanten manos ni bajen manos. Y son personas muy importantes para ti. Los amas. Mucho. Y a veces es difícil comunicarse con ellos. ¿Por qué la comunicación se vuelve difícil? Podemos aprender, pero ahora ya toca decir algo que nos comentaba Paula Chamorro al principio del día. A veces toca también desaprender. ¿Estamos dispuestos a volver a aprender a dialogar? ¿Volver a aprender a hablar? Entonces vamos a recordar aquí algo así como el ABC del diálogo. Es algo muy sencillo, muy elemental. Pero usted se dará cuenta que todos aprendemos o recordamos cosas interesantes. Por supuesto, estamos hablando de un diálogo que implica a las personas. Dialogar sobre equipos de fútbol, dialogar sobre el paro, dialogar sobre las incertidumbres económicas. Ese tipo de temas que son externos no son tan difíciles. Lo difícil es dialogar cuando se trata de algo que nos implica. Algo que toca realmente a nuestra vida. Y debo decirles, esta clase de diálogo no solo es difícil en la familia. Yo soy religioso, vivo en una comunidad religiosa. Y me doy cuenta como, con algunos de los hermanos míos de comunidad, es difícil dialogar. De eso que nos miramos y yo sé un poco usted cómo piensa y usted sabe un poco yo cómo pienso y así estamos bien. No es tan fácil, no es tan fácil el diálogo. Cada uno de nosotros, sin darse cuenta a veces, va construyendo muros, fortalezas, que no quiere que le derriben. Que prefiere que se las dejen quietas. A veces es el muro de tus ideas. Hay personas que aman o que amamos. Hay personas que aman muchísimo sus ideas, sus convicciones. Hay personas que protegen muchísimo sus sentimientos. Hay personas que no quieren hablar de sus proyectos con nadie. Hay personas que tratan de resguardar un mundo interior. Porque las veces que han tratado de abrir ese mundo no les ha ido muy bien. Han sido lastimados, han sido burlados, han sido utilizados. Si estudiamos por qué a muchas personas les cuesta trabajo tener genuinos diálogos, siempre encontraremos dolor. Siempre encontraremos muchas expresiones de dolor. A veces es un dolor que quedó sepultado en el pasado. A veces es un dolor reciente y vivo. Pero encontramos dolor. Entonces, ¿cuáles pueden ser los elementos? Vamos a mencionar unos 10 elementos claves para el diálogo. Y yo estoy seguro que apenas te digo 10 elementos, tal vez tú piensas, ¿todo eso? ¿Todo eso hay que tener en cuenta? Y sí, dialogar no es fácil. Y es fácil, en cambio, pasar la vida, dejar que pase la vida. Un poco escondernos en las rutinas. Pues se sabe que hay una hora de despertarse. Se sabe que hay que correr, se sabe que hay que ir al trabajo, volver al trabajo, hay que pagar cuentas. A veces me he encontrado parejas que incluso, incluso, utilizan los hijos como una manera de no dialogar entre ellos. Es decir, están hablando de los hijos, que por supuesto les interesan a ambos. Pero hablan mucho de los hijos y temas muy importantes que los implican a ellos, no los hablan. ¿Por qué pasa eso? Entonces vamos a tocar unos 10 puntos que son motivo de reflexión. Después de esta predicación, pues vamos a tener un breve descanso. Y después del descanso, uno de los talleres más importantes de este encuentro. Que es precisamente tratar de entrar en las aguas del diálogo. ¿Qué es lo primero que se necesita para hablar de algo? Pues se necesita un vocabulario. Me acuerdo el hijo de un amigo mío. Este muchacho, en esa época un muchacho, se estableció con una parte de su familia en Estados Unidos. Le llamaba la atención el ejército y entró al ejército. Le gustaba la vida militar y dentro de la vida militar se fue por el lado de la marina. Y dentro de la marina, en los portaaviones. Y dentro de los portaaviones, mantenimiento de helicópteros. ¿Qué cosa tan especializada? Él era experto en mantenimiento de helicópteros en los portaaviones de la marina de los Estados Unidos de América. Ese era el trabajo suyo. Entonces, él contaba que cuando él empezó a trabajar ahí, veía el helicóptero. No es algo que uno vea todos los días. Veía el helicóptero y dice, yo no sabía darle nombre a más de la mitad de las cosas que veía. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Hay muchas cosas que uno no sabe nombrar. Y por eso, el primer punto, y es en el que más fallamos en particular los varones, pero hoy está pasando lo mismo con las niñas. Es lo primero que necesitamos, se llama vocabulario emocional. Te lo voy a decir de otra manera que me gusta más. Alfabetización emocional. Necesitamos alfabetización emocional. ¿Qué es alfabetización emocional? Es la capacidad de darle nombre a lo que estás sintiendo, a lo que estás padeciendo, a lo que te gustaría, a lo que buscas. Darle nombre. Me decía una psicóloga que atiende parejas, me decía, a veces les pregunto, ¿cómo están? Y la respuesta es, pues la verdad, mal. Pero a la siguiente pregunta, ¿puede desarrollar un poco más por qué se siente mal? No, pues, mal, mal, me siento mal. O sea, esta relación, mire, mire, me siento muy mal. O sea, la persona no podía pasar de la palabra mal. Y resulta que tú puedes estar mal en 40 o 50 direcciones distintas. Tú puedes estar mal porque estás enojado, porque estás decepcionado, porque estás triste, porque estás frustrado, porque te percibes traicionado, porque, por muchas otras razones, todo eso que acabo de mencionar, todo eso se llaman emociones. Y el vocabulario emocional lo estamos perdiendo. Especialmente los hombres. En el caso de nosotros, los varones, es hace mucho tiempo. Tenemos perdido el vocabulario emocional. Una cosa es estar bravo, otra cosa es estar indignado, otra cosa es sentirse frustrado, decepcionado, traicionado, y podríamos seguir con muchos otros adjetivos. De hecho, pero ese es otro ejercicio, es muy interesante hacer colecciones de esas palabras. Por ejemplo, ese sería un muy buen ejercicio, repito, tomar la palabra ira y hacerle el vocabulario a la palabra ira. Todo lo que significa la ira. Tomar la palabra tristeza. ¿Cómo te sientes? Muy triste. Pero triste, ¿cómo? Porque hay muchas maneras de sentirse triste, es lo que te quiero decir. Entonces, si tú no tienes un nombre para lo que estás viviendo, si tú no tienes un nombre para lo que estás sintiendo, si no tienes ese nombre, entonces no hay manera de que tú expreses eso que estás sintiendo o viviendo. Y si tú no lo puedes expresar, la otra persona no termina de aclararse. Porque la otra persona no sabe, por ejemplo, ¿está bravo? ¿está triste? ¿está ausente? ¿está frustrado? O sea, no lo sé. Y resulta que dependiendo de cómo esté esa persona, la respuesta es distinta. Una cosa es que esté bravo y otra cosa es que esté triste. La persona triste requiere apoyo. La persona que está brava tal vez necesita aclarar primero qué es lo que le disgustó. Y además, si está bravo, eso todavía no resuelve nada. Porque si él está bravo, hay que ver si está bravo con la vida, con el mundo, con el presidente, con el paro, con el trabajo. Está bravo con los hijos, con el dinero. Está bravo porque no clasificó su equipo a la final. Está bravo porque está frustrado. Está bravo porque qué. Y si tú no tienes la manera de expresarte, entonces empieza un juego terrible. Un juego terrible en la pareja que se llama el juego de las adivinanzas. Y ese juego siempre acaba mal. Yo les suplico, nunca jueguen el juego de las adivinanzas. Ese juego de adivíname y me perdonan, pero muchas damas tienen frases parecidas. Cuando el hombre se da cuenta después de una semana que las cosas andan mal, entonces lanza su pregunta, ¿pasa algo? O sea, por fin, por fin se dio cuenta que sí pasa algo. ¿Pasa algo? Cuando él suelta su pasa algo, entonces ella entra en el malévolo juego del adivíname. Tú sabrás. Y tú sabrás qué es. O sea, por favor compadézcanse de ese tipo. Mire, él no tiene vocabulario. Él mismo no sabe realmente ni quién es, ni para dónde va, ni qué le duele, ni cómo se llama eso, ni si eso tiene cura o no tiene cura. Él no sabe nada de eso. Y ella lo pone a que adivine teniendo en cuenta que el mundo emocional de la mujer como el mundo sensorial de los sentidos, el mundo de los sentidos de la mujer es todavía más complicado. Mucho más complicado. Para entender hasta dónde puede ser complicado el mundo emocional de una mujer, trate de hablar con una mujer que tiene dificultades con una amiga. Esa es una cosa casi imposible. Casi imposible. Pero entonces, ¿pelearon? No, no, no hemos peleado. Entonces, ¿están bien? No, tampoco estamos bien. No están bien, tampoco están peleadas. Entonces, ¿cómo están? Mira, entonces, la respuesta no es un verbo ni un sustantivo ni un adjetivo sino una historia. Entonces, empieza a contar ella qué fue lo que pasó, qué fue todo lo que sucedió. Empieza a contar que pasó esto, pasó esto, otro, pasó esto. Y entonces, al final, el hombre solo queda con una convicción. Me perdonan la expresión ligerísimamente vulgar en Colombia, vainas de viejas. Lo cual traducido significa no entendió nada. No entendió nada. No entendió que esta está a la vez decepcionada, esperanzada, pero necesita de la amiga, pero quisiera no necesitar de la amiga, pero en este momento no hay otra amiga, pero entonces es de una sutileza y una cosa y el pobre tipo que titubea para decir el número de cédula no sabe realmente cuál es el nombre de sus emociones porque no lo sabe, no sabe lo que está sintiendo y ella lo pone adivíname, el juego del adivíname. Y luego, como no la puede adivinar, entonces, no, así es todo conmigo, así es todo lo mío, y saca una cantidad de consecuencias. Entonces, lo primero que necesitamos es alfabetización emocional. Alfabetización emocional es empezar a buscar las palabras, pero usted sabe que cuanto más viejo es uno, más le cuesta aprender un idioma y este es un idioma, es el idioma de las emociones. Pero te cuento una cosa, el idioma de las emociones es indispensable para todo. Y yo te digo otra cosa, es imposible educar a tus hijos sin el idioma de las emociones, es imposible. Si tu hijo no adquiere, o tu hija, por supuesto, si tu hijo o hija no adquiere idioma de emociones antes de la adolescencia o a más tardar en la adolescencia, lo que ustedes van a vivir, y te lo digo porque lo he tenido demasiado cerca, lo que ustedes van a vivir es un largo y temible periodo en donde realmente no se sabe que está sucediendo. Y ese es el largo y temible periodo en el que los papás tratan de espiar a los hijos, tratan de saber qué es lo que está haciendo el hijo, tratan de saber cuál es el problema con el hijo, tratan de esculcarle las cosas a la hija, tratan de averiguar porque en realidad la comunicación se rompió. Primera cosa que necesitamos alfabetización emocional la pregunta obvia es ¿y cómo se supone que debe adquirir uno la alfabetización ¿cómo la llamo? emocional. ¿Cómo se supone que debe adquirir uno eso? Pues resulta que la alfabetización emocional, amados hermanos, se adquiere leyendo, conversando, escuchando, escuchando personas que digan cosas significativas, que te cuestionen y esos son los ejercicios que no estamos haciendo porque nuestro mundo actual vive en una idolatría de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. si tú tomas las palabras en inglés eso es lo que llaman STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM. Y resulta que los programas de educación por todas partes dicen fortalezcamos STEM, como quien dice más matemáticas, más sistemas, más apps y resulta que las apps no dan vocabulario emocional, tal vez sería muy interesante encontrar una app que ayudará a conseguir vocabulario emocional pero la mayoría no dan vocabulario emocional. Entonces si no tienes vocabulario emocional no te puedes descifrar. Nos decía Lina al empezar su taller sobre la importancia del conocimiento de sí mismo. Es la oportunidad de descifrarte. Es la oportunidad de descifrarte. Tú imagínate lo que sufre una persona que está enferma de una enfermedad que no es evidente tiene que ir al médico y no tiene el idioma. Yo tengo un sobrino que es sacerdote él es sacerdote agustino vive en California y es un hombre de una gran sensibilidad social yo realmente lo admiro y él ha trabajado mucho con refugiados y mucho con inmigrantes legales e ilegales. Algunos inmigrantes vienen de Asia por ejemplo de un país que se llama Myanmar y él sabe un poco de ese lenguaje y una de las obras sociales que él ha hecho es acompañar personas que están enfermas para llevarlas al médico. Tú tratas de explicarle a un médico en Rumania que sientes un ardor en la boca del estómago. O sea tú sitúate en Bulgaria sitúate en Finlandia tienes una sensación horrible que nosotros en español diríamos ardor en la boca del estómago. Bueno a ver finlandés ¿cómo se dice eso? Mi sobrino que sabe un poco de ese idioma habla primero con el paciente y cuando llegan donde el médico pues él explica en inglés le dice esta persona se queja de esto. Entonces se llama ardor en la boca del estómago. No tengo ni idea cómo se dice eso en inglés me imagino que será algo así como burning feeling una cosa no sé cómo lo digan pero fíjate lo limitado que uno puede estar entonces ¿cómo vas a recibir ayuda? ¿cómo vas a dar ayuda? ¿cómo vas a comunicarte? Necesitamos mejorar nuestro vocabulario emocional. Bueno la buena noticia es esta hay un libro de la Biblia que tiene el mayor vocabulario emocional de toda la Biblia y es un libro súper conocido y ese libro es el libro de los Salmos el libro de los Salmos tiene un vocabulario emocional impresionante así que la buena noticia es la tienes al alcance de la mano si tú te acercas más a los Salmos de una manera muy natural los Salmos te van dando vocabulario vocabulario emocional es una buena noticia pero eso toma tiempo y uno tiene que ayudarse y tiene que buscar muchas veces las palabras y tiene que escarbar por allá en el corazón para encontrarlas por lo pronto esto significa que en la comunicación tenemos que tener mucha paciencia porque usted habla español yo hablo español pero imagínese que estuviéramos en una situación en la que ambos tenemos que hablar con el pequeñito finlandés que hemos aprendido eso es lo que sucede en una pareja ella sabe hablar de muchas cosas él sabe hablar de muchas cosas pero de esto no saben hablar como no saben hablar de esto yo les pido ténganse paciencia porque acuérdense que después viene un taller ténganse paciencia por favor porque es muy posible que su amada novia amiga esposa no sabe la palabra o usted no la sabe ténganse paciencia buscando las palabras porque si usted le agrega la falta de vocabulario la impaciencia entonces se van a lastimar se van a hacer daño y no queremos eso segundo punto ¿qué otra destreza la primera destreza que uno necesita para tener un diálogo fructífero es vocabulario emocional segunda destreza la segunda destreza significa capacidad de acoger versiones libres uy que nombre tan elegante ¿han oído hablar de la versión libre? va a presentar versión libre ¿qué significa capacidad de acoger una versión libre? ¿te acuerdas lo que dijimos antes de que uno no sabe escuchar porque uno está despreparando la respuesta? acoger una versión libre es dejar que una persona hable hasta que sienta que ha expresado completamente su idea de la mejor manera que puede que a veces no es la mejor manera pero eso fue hasta ahí le dio no le dio para más en este momento las interrupciones son los disparadores emocionales más peligrosos en un diálogo porque si yo le quiero hablar y usted me interrumpe yo siento que lo que se tapó lo que se detuvo no fue el fluir de mis ideas sino yo o sea yo siento que usted me bloqueó a mí entonces de inmediato vamos a pasar del terreno de las palabras al terreno del ego usted ¿por qué me interrumpe? entonces si usted me interrumpe y usted dice tres palabras yo quiero interrumpirlo usted así funciona entonces se necesita poder acoger versiones libres cuando las personas empiezan a adquirir esa destreza de usar versiones libres es decir diga lo que usted quiere decir diga lo que usted considera que es indispensable decir complete su idea cuando las personas empiezan a completar su idea cuando empiezan a hablar de esa manera completa empieza a bajar el nivel de agresividad empieza a bajar el nivel de ego saber escuchar a la persona durante el tiempo que es necesario por eso algo que hacen en muchas de esas terapias es bueno vamos a hablar entonces empieza a hablar él sucede que es que cada vez que yo voy a hablar ella me interrumpe no es cierto ¿por qué? entonces así no va a funcionar así no va a funcionar entonces la idea es es acojan las versiones libres de los demás ese ejercicio es parte del taller que ustedes van a hacer repito en unos minutos ustedes van a hacer un taller donde es necesario es un taller largo pero es un taller donde es necesario que ustedes se sepan escuchar es necesario que usted escuche completamente la versión de la otra persona hay un ejercicio que hacían en la edad media y un experto de eso en el plano filosófico no sé cómo sería emocionalmente él ese era santo tomás de aquino mire este ejercicio tan bueno que ellos hacían supongamos que usted y yo estamos discutiendo de teología entonces usted no está de acuerdo conmigo obviamente porque estamos discutiendo eso se llama una cuestión disputada entonces usted me dice su idea y antes de yo responderle yo debo expresar que bien que le bajaron el volumen yo debo expresar lo que yo entiendo de su idea o sea cuando puedo estar seguro de que yo le he oído a usted de que yo le he oído a usted de que yo le he oído a usted cuando yo puedo decir la idea suya y en el momento en el que usted dice eso es lo que yo pienso eso es lo que yo siento en ese momento usted fue capaz se graduó de versiones libres eso es lo que se necesita por supuesto ya vamos entendiendo porque es tan difícil el diálogo porque usted tiene que cultivar una cantidad de destrezas de autodominio que no son tan fáciles para oír a la otra persona entonces qué crees en qué crees que estamos fallando en todo eso no sirve entonces bueno vamos a seguir hablando la persona empieza a hablar considero que en el momento de hacer los gastos tú pones siempre de primero tu interés lo que consideras que es prioridad para ti fíjate que ya esa conversación tiene un error del que vamos a hablar después que es utilizar las generalizaciones tú siempre alguien ha escrito sobre eso el peligro de las palabras siempre y nunca tú nunca me pones cuidado tú siempre repites lo mismo es que yo siempre repito porque tú nunca me pones cuidado entonces date cuenta date cuenta cómo es necesario dentro del diálogo es necesario el saber escuchar y cuando sé yo que te he escuchado cuando yo puedo decir con mis palabras de una manera tan serena como sea posible yo puedo decir te estoy entendiendo que tú consideras que los gastos no son equitativos porque yo pongo siempre primero mi interés sí eso es lo que yo siento cuando la persona ya puede decir has dicho con tus palabras lo que yo siento ahí están hablando ese es diálogo si no se llega a ese punto yo seguramente me estoy imaginando estoy suponiendo estoy extrapolando estoy exagerando me estoy burlando estoy disminuyendo y si yo aplico cualquiera de esos verbos que estaban ahí en gerundio si yo aplico cualquiera de esos verbos el diálogo se rompe el diálogo se daña porque yo no me siento escuchado porque yo no siento que ese sea un verdadero diálogo ahí no hubo verdadero diálogo es que tú no has entendido lo mío lo que yo te quiero decir entonces escuchar versión libre hasta que yo sea capaz de expresar lo que la otra persona dice tercero es necesario descubrir el universo del otro dos personas pueden convivir 40 años y vivir en dos universos distintos y a veces no conocen sus universos descubrir el universo del otro que es descubrir el universo del otro no es solamente saber en donde trabaja cuanto le pagan quien es el jefe no no es solamente eso descubrir el universo del otro es algo realmente bonito pero difícil como todo como todo lo que tiene que ver con el diálogo descubrir el universo del otro es entrar pues en cuáles son sus preguntas sus inquietudes sus deseos por ejemplo una gran cantidad de personas tienen una gran frustración porque consideran que no están en el puesto de trabajo o en el nivel de trabajo que se merecen y esa es una gran frustración hay una cantidad de gente que siente que no está donde debería estar como quien dice yo me merezco mucho más me acuerdo la frustración de un ingeniero que decía yo sé no sé si era verdad pero él decía yo sé mucho más que mi jefe y gano mucho menos que mi jefe por supuesto la tercera frase era yo debería ser el jefe esa era la tercera frase eso es entrar en el mundo entrar en el mundo de la otra persona es tú sabes cuáles son sus dolores cuáles son sus frustraciones qué es lo que realmente le importa a esa otra persona sabe qué dolor tengo yo como sacerdote hay parejas que están pensando en separarse y nunca se conocieron eso me parte el alma me parte me parte el alma nunca se conocieron conocerse a este nivel conocer el universo de tu esposa no es solamente saber no pues todo el mundo sabe que ella habla con las vecinas todo el mundo sabe que ella va para tal parte todo el mundo sabe que ella trabaja no es eso no es eso son las preguntas que tienen que ver con el desarrollo vital con la vida de la persona que le duele que le preocupa que le gusta que le alegra que busca entonces por ejemplo este hombre este ingeniero que está absolutamente frustrado porque considera que está ganando demasiado poco que lo están maltratando demasiado que eso no es justo o sea siente una frustración terrible es evidente que esa frustración va a tener impacto en muchas otras áreas de su vida porque si ese hombre con esa frustración está pagando un colegio que no es barato y vienen malos resultados académicos en un determinado periodo ya te imaginarás la explosión de rabia de esa persona ese es el típico papá que dice yo me estoy partiendo la espalda por ustedes ¿por qué dice eso? no es solo que le está trabajando es que está trabajando a disgusto es que está trabajando con rabia es que está trabajando con frustración entonces si usted es una mujer inteligente y ese es su esposo usted tiene que saber ese tipo de cosas porque usted puede adelantarse ese ya es el doctorado en este tema usted ya puede adelantarse entonces usted se da cuenta que la acumulación de frustración va a reventar mal va a reventar mal y a veces revienta tan mal que revienta en un accidente de tránsito ustedes y yo hemos conocido esas noticias de gente que tiene una agresividad mal contenida y tiene por allá un roce un roce de latas lo que llamamos un roce de latas ahí realmente no pasó nada pues si claro obviamente eso vale una plata pero no es ni mucha plata y el otro niega que tuvo la culpa y se baja este con una varilla y se hace matar se hace matar por unas latas no, no eran las latas es la acumulación de la frustración de la persona entonces date cuenta de eso conocer el mundo de una persona es poder responder eso usted puede responder eso cuáles son los grandes anhelos de su esposa eso solo sirve para memes cuáles son los grandes anhelos de su esposa muchos esposos no saben eso no saben no, yo la veo bien la veo bien si, pues está ahí muy bien normal pues usted sabe como son ellas normal padre ahí está usted no la conoce en realidad no la conoce usted no conoce el mundo interior de ella y le repito es muy triste que una persona se muera y no conoció a la esposa y es muy triste que una pareja se separe y no se conocieron entonces conocer el mundo que es conocer el mundo de la persona es poder responder esa clase de preguntas que le hace feliz que le gusta que busca eso requiere una resolución interior hay que tener una resolución interior y por eso viene el cuarto punto el cuarto punto se llama aprender a interesarse aprender a interesarse por el mundo de la otra persona que es aprender a interesarse es en primer lugar caer en cuenta que yo tal vez no conozco a esta persona pues increíble no que feo decirlo que feo que suena eso no conozco y es verdad no la conozco pero como me va a decir eso mi esposa vamos a cumplir 30 años vamos a cumplir 40 años vamos a cumplir 12 años de casas como así que no la conozco súmele el noviazgo no claro eso nos conocemos no hay muchas cosas que no conoces porque hay muchas conversaciones que nunca se tuvieron y el problema empieza en el noviazgo y por eso el peor enemigo de un buen noviazgo es el sexo es el peor enemigo porque yo no sé cómo es que está hecha la anatomía masculina pero apenas un hombre tiene sexo fácil o gratis o barato se le acaba toda necesidad de comunicación es una cosa muy triste muy triste entonces una inteligencia que han de tener las novias presentes o futuras una inteligencia muy grande que tienen que tener las mujeres es mire cuanto más sexo más pobre la comunicación porque entonces usted se convierte señora o señorita usted se convierte señorita simplemente en un lugar que satisface una necesidad entonces ese no va a ser un compañero de vida ese va a ser uno que se satisface con usted y ahí se daña todo por eso la enseñanza de la iglesia sobre este tema es preciosa que cuesta trabajo cuesta trabajo nadie lo duda ya lo decíamos en la charla pasada por supuesto o sea se gustan o sea no es fácil todo el mundo sabe que no es fácil puede haber caídas lo entendemos pero uno tiene que tener claro cuál es la verdadera ruta y la verdadera ruta es esa entonces ¿qué pasa? que hay muchas conversaciones que nunca se tuvieron realmente nunca nunca se tuvieron aprender a interesarse por esa mujer aprender a interesarse por ese hombre es darse cuenta en primer lugar de cuánto ignoro de esa pareja y otra vez los remito a nuestro muy querido y ya bastante esperado taller número 2 que es para eso exactamente para eso para que usted empiece a darse cuenta que hay muchas cosas como ya decía Silvia Mariela al comienzo de su oración y de sus palabras aquí ninguno de nosotros tiene varita mágica no pero si usted va cayendo en cuenta de cosas si usted sale por lo menos con unas cuantas dosis de humildad es que la humildad es clave si usted sale de aquí con un poquito de humildad y con la conciencia me falta mucho todavía para ser ese esposo que mi esposa se merece me falta todavía mucho para ser esa esposa que realmente saque esto adelante si usted sale de aquí con esa convicción yo digo es grande obra mi Dios por supuesto somos creyentes usted no va a emprender el camino solo sino que usted va a emprender el camino con la certeza de que está el Señor y de que el Señor va a hacer la obra entonces es aprender a interesarse y aprender a interesarse ¿qué significa? pues ahí lo unimos con otro el aprender a preguntar el aprender a preguntar sí, sí por favor el quinto el interesarse es algo que sucede dentro de usted el preguntar es algo que ya usted hace hacia afuera primero caiga en cuenta usted de todas las áreas de la vida que le falta conocer de ese esposo de esa esposa en todo este tema lamentablemente debo repetir con mucha frecuencia fallamos más nosotros que ellas y hay que caminar en eso una cosa que me da mucho pesar y me da vergüenza pues en cuanto varón que soy en cuanto hombre que soy es la manera como el varón suele simplificar la vida de la mujer la simplifica en el sentido de que no pues su vida ¿qué es? pues su vida es ahí lo de la casa lo normal lo de la casa lo normal usted sabe todo lo que pasa en una casa en una casa en un día sucede un libro completo en una casa sucede un libro completo entonces es muy importante caer en cuenta de eso por eso el interesarse pero luego hay que pasar dijimos al preguntar hay que pasar a preguntar y aprender a preguntar es muy difícil muy difícil porque aprender a preguntar no es investigar a la otra persona aprender a preguntar no es controlar a la otra persona la gente que tiene celos enfermizos o la gente que es posesiva de una manera enfermiza pregunta y pregunta mucho y donde está y donde estaba y porque llegó y porque se demoró ahora va a decir que otra vez el paro ahora va a venir con que el paro ahora todo es el paro el paro esa mirada inquisitorial esa manera de hablar no ayuda a nada entonces ¿qué es lo que se necesita? el aprender a preguntar va unido al saber interesarse la persona que sabe interesarse por el otro mira si tú logras yo solo te digo esto si tú logras una pregunta que tu esposa la sienta como una pregunta por su bien porque le interesas porque la amas hermanito usted ha recuperado puntos usted ha recuperado muchos puntos porque muchas mujeres se sienten muy maltratadas en esto lo que pasa es que muchas mujeres se han acostumbrado a que mi vida no le importa o sea en el fondo mi vida no le importa porque para él la vida es ella ahí en la casa ¿qué pasa ahí en la casa? pues nada o ella fue a su trabajo y pues sí estaba ahí en el trabajo ¿qué pasa en el trabajo? pues no pasa nada la pregunta la pregunta la pregunta que es interés la pregunta que es por su bien la pregunta que no es ni para controlarla ni para celarla ni para regañarla ni para investigarla sino la pregunta que es por ella como ser humano o sea parece increíble que uno en un retiro de parejas tenga que decir esto pero es así es interesarse por ella como ser humano interesarse por él como ser humano porque también hay muchas mujeres que averiguan muchas cosas muchas 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 cosas averiguar averiguar muchas cosas pero todo eso que averiguan no está motivado a veces por un deseo de bien sino es más bien en qué terreno estoy y aquí qué pasa y a mí no me la hacen es muy triste eso entonces llegar aquí esto sí es dialogar esto sí es dialogar a mí no se me olvida una persona que quiero mucho de familia espiritual no está con nosotros aquí creo que se puede decir el nombre porque los de familia la conocemos ella se llama Holguita nuestra querida Holguita Gómez una vez llega ella al convento y entonces la saludo y como uno saluda ordinariamente hola ¿cómo estás? y entonces se me queda mirando ella con sus ojos sabios y me dice ¿de verdad quieres saber cómo estoy? esa es una buena pregunta ¿de verdad quieres saber cómo estoy? entonces saber preguntar es eso saber preguntar es ¿me importas? mire aprenda a preguntar usted de manera que la otra persona sienta sí es que sí me importas sí me importas y les repito la gente se acostumbra nosotros tuvimos un superior general de la orden que decía uno se acostumbra a todo hasta los malos olores decía él uno se acostumbra a todo y uno se acostumbra hasta los malos olores pero yo le digo una cosa no nivelen por lo bajo levanten la calidad de su relación levántenla levántenla por eso este retiro se llama sanar pero también se llama fortalecer levanten la calidad de su relación sean ustedes ese tipo de personas que él pueda decir a nadie le interesa más mi bien que a mi esposa que ella pueda decir nadie se interesa tanto por mis cosas como él y les voy a contar algo muy triste ustedes dirán que salen muy regañados señores pero que hacemos son las estadísticas durante muchos meses durante muchos meses estuve haciendo preguntas así como es que dicen random no at random estuve haciendo preguntas a distintas personas gente que va a confesarse etc le preguntaba a distintas mujeres ¿quién crees tú que es la persona que se interesa más por ti por tu bien? la respuesta típica era mi mamá y además de tu mamá una hermana o una amiga siempre personajes femeninos ojo con eso siempre personajes femeninos aparecía la mamá una hermana una amiga una amiga que es como una hermana y una hermana que es como una amiga esas son las respuestas pero ustedes pueden creer que después de meses de preguntarles a mujeres casadas ¿quién consideras tú que es la persona que se interesa más por ti? no encontré un solo caso tal vez fue accidente estadístico pero no encontré un solo caso en que ella dijera mi esposo nada eso es triste eso es grave no es si me pregunta o no me pregunta más bien de lo que se trata aquí es me hace sentir que soy tan importante para él que realmente lo mío le interesa o lo mío pertenece a una esfera que como son otra vez repito la expresión típica un poco vulgar vainas de mujeres vainas de mujeres que usted sabe que ellas son así ellas son complicadas y tienen que su periodo y tienen sus problemas y luego se vuelven histéricas y déjela que mire ella se disguste y luego se contenta sola déjela eso no se enrede con eso ese desprecio hacia la mujer hace muchísimo daño entonces fíjate lo que hace falta llevamos que 5 ¿no? 6 ahora pasamos a la número 6 otra destreza indispensable para un diálogo verdadero estoy dispuesto a abrir mi mundo y esa también es difícil muy difícil y ahora con estos aparatos y con las redes sociales más difícil mucho más difícil mucho más difícil en teoría un hombre maduro psicológicamente y una mujer madura psicológicamente que son esposos podrían vivir en teoría en un mundo perfecto podrían vivir sin contraseñas entre ellos teóricamente podrían vivir así en la práctica muchas veces no es sencillo y no es sencillo porque resulta que la persona trata de abrir el mundo y la otra persona a veces pisa y lastima ese es el problema entonces entonces mi pasaje bíblico favorito es éxodo capítulo 3 donde Moisés se encuentra con una zarza ardiendo y usted sabe que es lo que le dice Dios a Moisés que es lo que le dice quítate las sandalias el lugar que pisas es santo si a mi me preguntaran cual es la causa casi universal del divorcio de la separación mi respuesta sería el irrespeto en sus más diversas formas hay todo tipo todo tipo de irrespetos irrespeto que es irrespeto es irrespeto es que te estoy mostrando lo más sensible de mi vida irrespeto es eso entonces lo difícil es que por una parte tú te atrevas a abrirle realmente tu mundo a tu esposo o a tu esposa eso es difícil pero es que también es difícil que él o ella tenga la madurez la humildad la pureza de intención para entrar con pies descalzos por favor entiende que cada vida humana es un arca sagrada y nos hacemos demasiado daño y en las familias pasa lo mismo estamos enfrentando unas situaciones terribles de irrespetos de los papás y de las mamás hacia los hijos y las hijas y de irrespetos de los hijos y de las hijas hacia los papás y las mamás y son irrespetos terribles y son palabras con las que se lastiman y a mi me duele que se diga una palabra hoy que no se borrará en 30 años que no se borrará en 30 años en un momento de rabia en un momento de incapacidad de expresión emocional la gente dice estupideces perdóneme la palabra pero eso es lo que dicen dicen estupideces absolutas estupideces y se hieren de una manera brutal y resulta que hablando humanamente frente a nadie está usted tan vulnerable como frente a su pareja frente a su esposo frente a su esposa usted está muy pero muy vulnerable ahí muy así como en su cuerpo usted está vulnerable porque usted se desnuda para su esposo usted se desnuda para su esposa así como usted está vulnerable así como usted renuncia a toda protección hasta la protección de la ropa y está desnudo físicamente usted emocionalmente está súper desnudo súper vulnerable entonces necesitamos crear una cultura de un altísimo respeto usted entienda el tesoro que es cada persona entienda que sus palabras son muy delicadas muy muy delicadas entonces hay que abrir el mundo esa es la número 6 dijimos por favor los que están llevando la cuenta abrir el mundo es la número 6 pero la número 7 es respetar el mundo y ponga entre paréntesis pies descalzos hay que llegar con pies descalzos porque es muy pero muy frágil el ser humano y en esto si somos frágiles todos demasiado frágiles piense usted que esa persona que está a su lado esa esposa que está a su lado realmente esa esposa está sin defensa una de las características del matrimonio es ese entonces alguien diría no pues para qué está sin defensa pues que se defienda ya no sería matrimonio sería abusarse dos personas precisamente la belleza del matrimonio es también la debilidad del matrimonio la belleza del matrimonio es me presento ante ti como soy me entrego ante ti como soy me entrego a ti como soy entonces varias veces me han preguntado no demasiado pero ya varias veces me han preguntado padre usted que considera el tema de las redes sociales no es cierto padre que eso no debería haber secretos y mi respuesta es si tú puedes realmente caminar con pies descalzos y si tú puedes manejar realmente lo que hemos dicho de la historia y todas esas cosas que explicamos antes sí esa sería la teoría pero mucha gente no tiene esa capacidad entonces mi respuesta necesariamente es mixta mi respuesta es mira no escondas nada sucio no escondas nada podrido no escondas nada dañado no te encierres en la en el anonimato de una red social para decir barbaridades barbaridades son novenidades vulgaridades seducciones cosas parecidas no hagas eso por favor no lo hagas pero te voy a decir sabiendo eso un cierto grado de privacidad realmente ayuda ese cierto grado de privacidad debería ir disminuyendo debería ir disminuyendo tendiendo hacia el ideal pero por favor no fuercen el ideal porque así como una persona no necesariamente le gusta que le arranquen la ropa y la dejen desnuda así tampoco se puede hacer con el corazón ni se puede hacer con las emociones entonces yo les invito yo les sugiero mucho respeto mucha paciencia entonces el número 6 es abrir el mundo y el número 7 es respetar el mundo del otro respetar el mundo fue donde dijimos ponga pies descalzos ponga pies descalzos llegue con pies descalzos ahí mire si empezamos a tratarnos así si empezamos a si empezamos a respetarnos de esta manera las cosas cambian ese era el número 7 número 8 es necesario dejarse cuestionar me llama la atención una frase que utiliza San Pablo San Pablo dice el cuerpo del hombre es de la mujer el cuerpo de la mujer es del hombre hay que encontrar esa cita no sé dónde la va a encontrar pero la va a encontrar porque es de San Pablo el hombre no se pertenece a sí mismo su cuerpo le pertenece a ella esa es una de las razones por las que el adulterio duele tanto porque se supone que tú eras mío y miren lo que estás entonces que eres mío y de quién más entonces qué es lo que realmente tengo eso es lo que duele del adulterio eso es lo pavoroso del adulterio entonces realmente se trata de pertenencia por eso esta advertencia es necesario dejarse cuestionar dejarse cuestionar qué es dejarse cuestionar es que si usted tiene la ruta de su vida y nadie le puede preguntar por la ruta de su vida y nadie le puede interrumpir la ruta de su vida y si lo que usted decidió usted lo decidió porque usted es usted eso no se llama estar casado eso no se llama estar casado si usted realmente está casado usted le está otorgando unos derechos a otra persona sobre usted esa persona es distinta tiene otra crianza tiene otros gustos tiene otros parámetros pero usted le está otorgando algún derecho se lo digo de esta manera si su esposa no tiene ningún derecho en la vida suya y no le puede cuestionar nada a usted esa no es su esposa a lo sumo será la persona casi digo el objeto con el que usted soluciona algunos problemas pero todo esto va en doble vía por una parte digo dejarse cuestionar pero por otra parte antes dije saber preguntar pero en este momento estamos insistiendo en dejarse cuestionar además dejarse cuestionar es muy importante porque sabe una cosa Dios le puede salvar de muchas cosas a usted a través de su pareja los casos que más conozco son mujeres rescatando hombres y sobre todo mujeres rescatando hombres de malos negocios de malas amistades y de grandes peligros yo les digo una cosa si ustedes van a hacer un negocio sobre todo un negocio de cierta importancia procuren a toda costa y se lo digo para proteger su patrimonio y su dinero procuren a toda costa que su mujer sepa que van a hacer y con quien van a hacer el negocio mire esos ojos benditos que Dios le dio a la mujer esos ojos de la mujer son claves en este asunto los ojos de la mujer son muy importantes en esto y yo he conocido algunas historias de eso ¿por qué? hombre porque es que todos tenemos todos tenemos nuestras fallas y todos tenemos nuestras debilidades todos las tenemos y una debilidad que a veces usted tiene es que si usted está muy frustrado porque usted considera que sabe más que su jefe y de pronto se encuentra con un amigo que le dice no es que mire la única manera de hacer plata es montar una empresa y le tengo mire le tengo el diseño perfecto y a partir de ahí ese amigo ese compañero de trabajo ese vecino esa persona que usted conoció por internet empieza a proponerle el negocio y es posible que usted sea muy hábil es posible que usted sea muy agudo es posible que usted sea súper inteligente se lo concedo si yo sé usted es súper inteligente pero también a los súper inteligentes se les van las luces sobre todo donde la ganancia va a ser demasiada mire le tengo el negociazo mire algo en lo que nadie ha pensado y es una necesidad que cada vez va a ser más apremiante incluso la Biblia lo dice tapas para volcanes le tengo el negocio le tengo el inversionista usted va a quedar de gerente y entonces bueno pero usted al principio se ríe pero resulta que el hombre tiene una capacidad de palabra impresionante y el hombre le va vendiendo su tapa y donde vamos a sacar el titanio para esas tapas le tengo el caballero mire aquí está es una empresa china que no sé qué ah muy bien perfecto y como se sube la tapa ya mire le tengo estas grúas una empresa brasilera de grúas no es que tenga nada contra Brasil ni contra ni contra China no pero entonces le tengo la empresa perfecta oiga pues muy bien sabes que me gustaría invitarte me gustaría invitarte a mi casa vamos ya esto estamos para que invito a mi casa para que lo conozca la esposa mire yo sé por qué se los digo señores yo sé por qué se los digo que su esposa conozca con quién va a hacer usted el negocio las mujeres se fijan en cosas que no nos fijamos los hombres a veces usted solamente está viendo fácil el negocio fácil la ganancia ya es que ya es que mire es que ya mire ya se siente se siente olor no sé si es dólar o es euro pero hay algo que se siente ahí la mujer observa otras cosas la mujer observa otras cosas pregunta típica de la mujer y por qué él dijo que iba a venir con su esposa y luego no vino con su esposa ah no pues es que yo no realmente no la conozco a ella pero pues el negocio es con él o sea eso no tiene que ver con la señora el negocio es con él entonces ahí no hay nada no te preocupes por eso mi amor realmente es un negocio que está bien planteado y él sigue hablando de su negocio y de su plata pero a esta le quedó la inquietud a esta le quedó la inquietud y cómo dice que se llama la esposa no pues él no la menciona mucho me parece que dijo que era como como no que era que decía como una rosa como una no sé si era una esperanza una rosa una rosa que daba esperanza no sé pero pero dile dile que yo si quiero invitarla y empieza ese tipo de bobadas que decimos los hombres ese tipo de bobadas detrás de esas bobadas hay muchas cosas detrás de esas bobadas hay muchas cosas efectivamente después de que ella molestó y molestó fíjese lo decente que yo soy para hablar después de que ella molestó y molestó que había que invitar a la esposa y no sé qué la esposa tiene 20 años menos que él esa no es la esposa esa muchachita es contratada para esto esa muchachita es una prepago esa muchachita esa no es la esposa de él porque él anda con esa mujer pero te repito es que yo no voy a firmar contrato con ella pues él verá qué hace cuál es el problema yo por qué me tengo que meter con eso no es que no me gusta no me gusta eso por qué te engañó por qué te dice mentiras por qué esconde qué está escondiendo qué más está escondiendo ah usted todo le ve problema pero ay pues así que así cuando se hace uno rico el tipo está mirando zoom olor no así cuando se hace uno rico y ella empieza a notar cosas y ella empieza a notar cosas entonces por eso hay que dejarse cuestionar hay que dejarse cuestionar pero también pasa con las mujeres las mujeres a quien le dan el oído pues usualmente pues usualmente a las amigas entonces yo conocí un matrimonio que se desarmó y ahí fue el hombre el que se dio cuenta que las cosas iban mal pero no no estoy hablando de infidelidad ellos tenían problemas ellos tenían sus peleas pero no fue por eso exactamente sino porque esta esposa empezó a rodearse de un circulito de amigas todas separadas resentidas amargadas entonces él él empezó a darse cuenta él empezó a preguntarse oiga esa si es compañía para mi mujer y empezó a cuestionarla sobre eso claro ella siempre tenía la respuesta perfecta además con un discurso largo discurso largo prolongado y dentro de ese discurso largo y prolongado siempre estaba como tú nunca me sacas a nada como tú nunca me compras nada y él le decía pero yo no sabía que tú vendieras entonces entonces ella tenía la manera perfecta de defenderse la manera perfecta de defenderse porque usted sabe que eso que en colombiano llamamos cantaleta ese discurso largo agobiante ese discurso complejo de la cantaleta es un arma ofensiva y defensiva entonces existe cantaleta nivel 1 que es la cantaleta ofensiva es para mantenerlo a raya pero también existe la cantaleta defensiva que es para mantener ella su espacio entonces hay mujeres que ya se han graduado de cantaleta 1 y pasaron a cantaleta 2 entonces cantaleta 2 es la cantaleta defensiva y esta mujer utilizaba la cantaleta defensiva como quien dice si me vas a atacar a mí me vas a decir algo yo tengo para responderte con 3 y 4 piedras más pero el tipo tenía razón acabaron separándose acabaron separándose una cantidad de amigas que no le convenían entonces mira esa persona que tienes cerca y que llegó a tu vida seguramente por la bendición y con la bendición de Dios esa persona es un instrumento también de Dios para ti mira tu mujer te puede salvar de muchas cosas muchas cosas y yo digo desde la época del noviazgo ahora si están aquí todos los novios si porque antes sabía levanten la mano es que cada vez los novios como que a medida que oyen más charlas cada vez levantan menos la mano ah si si ah si ah si levantó la mano era bien a ver si iba a levantar o no iba a levantar verá que en el descanso entonces ella le dice amor y por qué tardas tanto en levantar la mano qué pasa temes una foto que quede una foto con nosotros dos con la mano levantada cuál es el problema tu novia puede salvarte de muchas cosas tu novia puede salvarte de muchas cosas una buena novia es una bendición de Dios una buena esposa la Biblia lo dice muchas veces una buena esposa es una bendición inmensa porque es que la idea del matrimonio precisamente es esa tú no tienes la capacidad de percepción de intuición que tiene tu esposa pero como estás casado con ella y como ella te ama entonces toda la fuerza de intuición y de percepción de ella te ayuda a ti eso es lo maravilloso de estar casado se lo dice alguien que es célibe eso es lo maravilloso de estar casado exactamente eso pero no se crean que yo recibo consejos también de amigas yo también recibo consejos de amigas porque yo sé que la mujer tiene unos dones muy grandes eso es así entonces date cuenta de eso estar casado es eso estar casado es descubrir que ese hombre ese hombre trae algo realmente único a tu vida y es una bendición para tu vida ahora se me perdió la lista ¿en qué número íbamos? ¿y el 8 cuál era? el dejarse cuestionar muchas gracias el número 9 son 10 dijimos el número 9 el número 9 es hay que entender y esto otra vez implica en primer lugar es para nosotros varones hay que entender que existe algo que todos tenemos y que se llama desahogo no todo tiempo es tiempo para consejos no todo tiempo es para dar consejos no todo tiempo claro cuando ustedes me oyen esto yo sé que ustedes se imaginarán que yo todo esto lo pongo en práctica no es cierto yo me he equivocado demasiado demasiado ¿por qué? porque yo me acuerdo que yo en mis tiempos sobre todo en los primeros años de sacerdocio pues uno así con su teología y con su filosofía y con los pocos de psicología que nosotros estudiamos estudiamos una psicología general y una psicología evolutiva siempre me gustó mucho entonces con esos estudios es muy fácil equivocarse uno y yo sé que yo me equivoqué y seguramente me sigo equivocando demasiado por ejemplo en eso no todos los tiempos son tiempos de soluciones de consejos y la razón principal por la que muchos hombres no oímos como se debe oír o como espera ser oída como espera ser escuchada y acogida a la mujer es porque no oímos lo suficiente es la verdad quien les habla es alguien que se ha equivocado demasiado en eso porque uno de sacerdotes se equivoca mucho en eso entonces ¿qué pasa? uno tiene que entender que hay algo que se llama también desahogo un desahogo eso también es importante y hay que entender que eso es así y yo quiero que entiendas una cosa querida mujer si tú sientes que tu esposo realmente encuentra a ti encuentra en ti su descanso emocional alégrate alégrate eso es mejor que muchas cosas porque es muy peligroso un hombre que no encuentra descanso emocional en su esposa eso si es peligroso a eso si le tengo yo mucho miedo porque como es una necesidad humana básica si tú no eres el descanso emocional de tu esposa entonces está murmurando con quien sabe quien quizás no es infiel pero está murmurando con quien sabe quien si tu esposo no encuentra el descanso emocional contigo ten cuidado porque eso puede significar que va a buscar descanso emocional en muchas otras partes siempre está el estereotipo de que el hombre es nada más la figura y que el hombre va detrás de una figura bonita y entonces un cuerpo torneado fue el que me quitó a mi esposo yo te puedo garantizar que no fue solamente el cuerpo torneado no voy a caer en el error tonto de los que dicen la culpa la tiene usted porque no lo cuidó no voy a decir esta tontería porque es una injusticia doble contra la mujer pero la verdad es que la mujer si puede hacer mucho para evitar muchas cosas si ella se si ella busca de alguna manera que eso suceda porque eso es parte de la lógica de esto pero ojo a nosotros varones nos cuesta más trabajo que a las mujeres pero tenemos que hacer el mismo ejercicio el ejercicio de la verdadera escucha emocional el ejercicio del verdadero desahogo hay que saber que hay tiempo que es para desahogo y por último número 10 terminamos no se nos olvide que para un verdadero diálogo que ese es nuestro tema para un verdadero diálogo es necesario saber pedir y saber dar disculpas saber pedir disculpas y saber dar disculpas es necesario es indispensable les voy a contar por qué muchos hombres no piden disculpas muchos hombres no piden disculpas por dos razones la primera por físico orgullo soberbia o como lo quieras llamar y la segunda porque han tenido malas experiencias porque en algún momento reconocieron algo y luego se lo siguieron repitiendo por favor mujeres ya no más es error ya no más soberbia y mala experiencia porque les usan en el pasado por favor mujeres tener en cuenta eso en el momento en el que un tema está hablado saneado perdonado superado ya 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 no más ya no más porque si usted vuelve sobre ese tema el mensaje que usted le está enviando a su esposo o a su novio es procura que yo no me entere y eso va a romper la comunicación entre ustedes entonces por favor no hagan eso por favor no hagan eso hay que saber que lo que está superado está superado entonces los hombres no piden disculpas por una parte porque tenemos soberbia y por otra parte porque y queremos entonces mantener así como el primer lugar y una manera incorrecta de entender aquello que yo soy la cabeza soy el hombre la casa así no es eso no es bueno y la segunda razón y la segunda razón es porque a veces el hombre si pidió disculpas de algo y luego se lo están recordando cuando supuestamente estaba superada la situación las mujeres porque no piden disculpas a las mujeres les cuesta pedir disculpas por dos razones primero muchas mujeres sienten que las fallas de ellas son mucho menores que las fallas de los hombres es decir sienten que ellas tienen una superioridad moral esto no es bonito decirlo ya vi como me miraron varias mejor sigo hablando para acá muchas muchas mujeres sienten muchas mujeres sienten que tienen una superioridad moral superioridad moral que es yo no he hecho las porquerías que usted si ha hecho eso significa superioridad moral entonces que pasa que hay mucha mujer que siente que pedir disculpas es perder esa superioridad moral es decir en el momento en el que tienen que reconocer que ellas también se equivocaron en el momento en el que tienen que reconocer que pensaron lo que no era dijeron lo que no había que decir en ese momento ellas sienten que su superioridad moral se va a acabar y cuando se va a acabar su superioridad moral entonces se va a acabar un recurso psicológico o emocional que estaban utilizando y que le servía mucho entonces la razón principal suele ser esa y hay algo muy interesante que demuestra esta teoría que no es solamente una teoría hay mujeres que no tienen ninguna dificultad en disculparse en otros ambientes se disculpan en el trabajo cuando hicieron algo mal se disculpan entre amigos o amigas sobre todo con las amigas se disculpan no no perdóname perdóname querida yo no me había dado cuando por favor perdón perdón y entonces ahí le salen todos los perdones pero ya cuando se trata de la relación con ese hombre que es el novio que es el esposo en esos momentos tratan de que no haya que disculparse nadie porque es que se supone que yo soy la que se ha mantenido impoluta él es el poluto y yo soy la impoluta porque yo no he hecho las porquerías que usted si hace usted si hace unas porquerías usted tiene una mente puerco usted tiene una patada puerco puerco entonces como él es el puerco y ella no entonces ella es la impoluta entonces como decían en una época unos universitarios amigos míos como es que como es que dicen siempre limpia nunca in limpia o una cosa así dicen entonces entonces estas mujeres tienen esa idea y la mujer no se disculpa y resulta que eso le causa una impaciencia terrible al varón una impaciencia terrible y daña mucho la comunicación eso de que la mujer nunca tiene nada de que disculparse usted todo lo hace bien es que me parece estar viendo esas discusiones o sea que usted nunca se equivoca nunca mejor dicho no sé aquí el único que hace todo mal soy yo pues usted es la usted es la perfecta usted ¿a dónde la canonizo? a ver dígame ¿dónde escribo? ojo con eso una mujer que reconoce que se ha equivocado no tiene que agrandarlo ni tiene que achicarlo con que simplemente reconozca que se ha equivocado realmente gana mucho si se ha equivocado que no es probable ¿no? pero 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 si si se ha equivocado yo le pido el favor de que se disculpe eso hace muchísimo bien la mujer siente que tiene que mantener una cierta superioridad moral no solo sobre el esposo sino también sobre los hijos porque parte de los argumentos absolutamente rotundos y contundentes de las mujeres es es que yo soy su mamá yo soy su mamá entonces si yo soy su mamá esa es como una palabra que algunas mujeres lo interpretan de un modo casi mágico o sea por favor soy su mamá entienda que soy o sea ¿y qué significa eso? pues que sea de la mamá es algo maravilloso muchas gracias por todo lo que has hecho pero pero tú también te equivocas se está diciendo que su mamá se equivoca o sea yo me equivoqué o sea o sea usted es un error no sé por qué dije eso no he debo decirlo creo que eso va a ser usado después entonces el afán no les deí la idea de la superioridad el cuento de la superioridad moral hace mucho daño ojo con eso cuidado con eso la superioridad moral no tú te equivocas y tú lo reconoces tú cuando estabas en el colegio lo reconocías en la universidad lo reconocías tú no te acuerdas cuando fuiste a llorar le hace profesor y a decirle no pero pero profe no pero tampoco sea así por favor profe entonces si es capaz de disculparse y si es capaz de llorar ¿no? si es capaz de llorar bueno termino con una anécdota para que no todo sea así tan tan tremendo ¿no? sobre la capacidad expresiva de las queridas mujeres resulta que había un niño que quería un triciclo y entonces el papá no le compraba el triciclo y buscó como abogada a la mamá para que la mamá intercediera y consiguiera el triciclo pero después de que la mamá intercedió tampoco se pudo el triciclo y el niño se queja ante la mamá porque el triciclo nunca llegó y la mamá dice pero tú te diste cuenta que yo le pedí el triciclo y tú estabas ahí yo le pedí el triciclo y él me explicó y me dijo que no entonces no se pudo y entonces le dice el niño sí mamá pero es que esa vez cuando pediste el triciclo no lloraste y te tiraste al piso entonces como cuando pediste como cuando pediste tu pulsera Pandora bueno sigamos entonces entonces para la pulsera Pandora si lloran caen al piso le da trastorno y en cambio cuando el triciclo faltó faltó la parte la parte del piso o sea mire uno si es capaz de pedir disculpas eso es a lo que yo quiero llegar uno si es capaz de pedir disculpas de mirar a los ojos y decir mira esta vez me equivoqué realmente yo no tenía que haber dicho eso y mire si le bajamos el orgullo porque en el fondo todo esto es orgullo si le bajamos el orgullo los hombres y las mujeres ustedes se darán cuenta que las cosas fluyen mucho mejor y lo van a experimentar en algo maravilloso que se llama el taller número dos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén